¿Quién se acercó a nosotros? No les voy a decir quién, pero lo grabé. Dios esté contigo donde quiera que estés, Esme. Unámonos como buenos guatemaltecos que somos... ¿No saben qué horrible se están teniendo por tu vida? ¿Y qué? ¡Les valga verga a los policías! Hace unos minutos se viraliza una noticia en donde prácticamente se da a conocer la desaparición de Esme, la chapina. Lamentable lo que sucede en nuestro país. La inseguridad cada día incrementa y pues... Ahí podemos observar que pues prácticamente hoy le toca a Esme, la chapina. En donde la familia dio a conocer hace unas horas la desaparición de ella. Como buena onda y como buenos guatemaltecos que somos, nos unimos. Porque sabemos de que todos corremos el riesgo de pasar algo similar. De que a uno de ustedes o cualquiera o ya sea algún familiar lo puedan secuestrar por la falta de seguridad en nuestro país. Es lamentable lo que ha sucedido. Nos unimos a las plegarias de la familia de Esme, la chapina. Y pues esperamos que aparezca sin ninguna novedad. Compartamos muchas de las imágenes de la alerta que el gobierno de Guatemala acaba de lanzar para que Esme, la chapina sea encontrada sin ninguna novedad y pues prácticamente regrese a su hogar y pueda compartir con su familia y su niñito que la espera con ansias en su hogar. Muchas plataformas digitales, muchas plataformas digitales, muchas plataformas de Facebook han compartido una imagen de la desaparición. Y compártanla, muchas compártanla para que puedan llegar a más personas y donde quiera que la vean o donde quiera que esté, pues la puedan localizar los familiares. Y si la miran, chau, miran algo que está fuera de lo normal, pues avísenles a las autoridades correspondientes para que, pues, aparezca pronto Esme, la chapina. Dios esté contigo donde quiera que estés, Esme. Unámonos como buenos guatemaltecos que somos. ¿Saben qué horrible es estar temiendo por tu vida? Y que les valga verga a los policías, mierda. ¿Saben qué horrible es estar temiendo por tu vida?